La misma hora me da un Casio que un Rolex No espero a nadie, a mi nadie me espera Ambiciones como el día y la noche Un día lo quiero todo y otro quedo conforme Tenía sed, me convertí en taurí Si no lo haces tú mismo nadie lo va a hacer por ti Quizás sea egoísta pero ahora miro por mí La vida es el maestro y yo soy el aprendiz Como la ponte, five funnel on my head Everybody loves the sunshine sounds again Hoy me muevo solo en busca de placer Llego el viento y el abanico tiré Critical y cheese, cerveza en la nevera Que no les falte na' a ninguno de mis felas Aquello que doliado te rebajo la arena La sal curó mis heridas y hoy me río de mis penas La vida no cambia, yo cambié de matrícula Tempestado y calma, donde te sitúes Aún me sobo da igual Descompongo en partículas que nadie quiere analizar Revelame el fui y fil neopampa Colga sus recuerdos en mi sistema solar Y viajar, viajar en globo me da miedo naufragar Yo solo, solo quiero que me deje pensar Pensar qué? Pensar que es mejor no imaginar Ya no quedas de alante Ahogado en exceso de agua con sal Tuya sal, tuya sal, tuya sal Que na' brilla como antes Chau! Más información www.homero.org Chau! 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 Chau, chau, chau